En este vídeo voy a enseñarte los mejores 5 ejercicios para trabajar el glúteo medio. Lo mejor de fisioterapia a tu alcance siempre en tu móvil. Descarga la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. Seguramente te estés preguntando, ¿para qué quiero yo unos glúteos medios fuertes? Muy bien, el glúteo medio es un músculo estabilizador de la pelvis y el fémur en cualquier actividad en la que estés apoyado en una única pierna, como por ejemplo la marcha. Su debilidad está asociada al desarrollo de lesiones como el síndrome fémur o patelar y en adultos mayores está asociada a aumento de caídas por inestabilidad de la marcha. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, el glúteo medio conforma casi el 40% de la estructura de tus nalgas. Así que si no te importan ni los problemas de rodilla ni la prevención de las caídas, al menos haz estos ejercicios para mejorar la estética de tus posaderas. Cuando se diseña un programa de ejercicios para el glúteo medio hay múltiples factores que juegan un rol importante en la elección de los ejercicios. Uno de estos factores es el grado de activación muscular que puede medirse mediante una electromiografía. Rayman publicó en 2012 un estudio que evaluó la activación de glúteo medio en diferentes ejercicios. A continuación os enseño los 5 ejercicios que dieron la máxima activación de glúteo medio, de menor a mayor. Abducción en decúbito lateral. Tumbado de lado alinea la pierna superior con tu cuerpo. Mantén siempre el pie en paralelo al suelo. La punta del pie no debe apuntar hacia el techo. Esto nos ayudará a evitar que el tensor de la fascia lata o el psoas se activen durante el ejercicio. Eleva la pierna lo más alto posible. Mantén durante unos segundos y relaja. Puedes complicar el ejercicio añadiendo una banda elástica. Caída de la pelvis. Este ejercicio trabaja la habilidad de controlar la pelvis en un movimiento funcional. Colócate a la pata coja sobre un escalón. Coloca el pie contrario, lateral, ligeramente por delante. Deja caer la pierna no apoyada hacia el suelo realizando el movimiento desde la pelvis. Como puedes ver la rodilla de la pierna de apoyo no se flexiona. Evita que se doble durante todo el ejercicio. Puedes complicar el movimiento haciendo el ejercicio con una mancuerna. Peso muerto a una pierna. En este ejercicio trabajamos el glúteo medio de manera asimétrica en ambos lados, mejorando el equilibrio y la coordinación. También activa otros músculos como los isquios urales en excéntrico. Dobla la pierna de apoyo y extiende la pierna contraria ligeramente hacia detrás. A coordinación flexiona la cadera de la pierna de apoyo mientras mantienes la espalda recta. Presta atención a que la pierna que se eleva no rote externamente. Para evitarlo mantén siempre la punta del pie mirando hacia el suelo. Con el fin de complicar el ejercicio puedes añadir el peso de una barra o una mancuerna en cada mano. Sentadilla a una pierna. Este es otro gran ejercicio funcional que trabaja todos los músculos de las piernas. Colócate a la pata coja sobre un step, un escalón o una posición elevada. Desciende lentamente hasta que el talón toque el suelo para después volver a la posición inicial. Desciende lentamente a la pierna de la pierna de la pierna. Puedes complicar el ejercicio aumentando la altura del step. O hacerlo más fácil sentándote y levantándote a la pata coja en una silla. Y el mejor ejercicio para trabajar el glúteo medio son las planchas laterales. Tumbado de lado sobre el lado que queremos trabajar, apoya el hombro y los pies. Eleva tu pelvis para formar una línea recta entre la cabeza y los pies. Mantén la posición tanto tiempo como puedas. Para hacer el ejercicio más difícil y trabajar también la pierna superior, puedes añadir repeticiones en abducción de la pierna superior. O puedes trabajar el ejercicio en estático manteniendo la posición con la pierna lo más separada posible. A pesar de que estos ejercicios sean los que más activan el glúteo medio a nivel electromiográfico, debes tener en cuenta otros factores antes de decidirte por ellos. Como por ejemplo el nivel de irritabilidad de la cadera, la amplitud de movimiento o tus capacidades personales. Muy bien amigos, esto ha sido todo respecto al fortalecimiento del glúteo medio. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Sea cual sea la razón, espero que puedas compartir el vídeo con aquellos que lo necesiten. Sea cual sea la razón, espero que puedas compartir el vídeo con nosotros.